... ...consumidores, precio, importante, Tereíbea, Emi, saber, hay un diario de esta mañana que dice que probablemente hayan bajado algunos guaraníes cada kilo de carne, sobre todo, corte de carne vacuna. Bate con vagina, buen día, Emi. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días, saludos cordiales a la audiencia. Y estamos recorriendo las carnicerías, aquí frente al abasto, por ejemplo, los cortes de consumo popular para el puchero, por ejemplo, aquí don Cirilo nos está contando que todavía los fanadores, los proveedores, específicamente los ganaderos para ser directos, no bajaron los precios, entonces ellos siguen manteniendo estos cortes, aunque algunas que otras mejoras en el precio. Don Cirilo ahora está cortando justamente el pedido de uno de los clientes, y aquí al lado hay otra carnicería donde también la dueña nos dice que de momento no pueden bajar los precios de la carne de primera calidad. El puchero que estaba a 12.000 guaraníes baja mínimamente a 10.000 guaraníes, pero de igual modo aquí la carnicería, por ejemplo, de don Cirilo, sigue asumiendo que los costos se mantienen, por lo menos en general. Don Cirilo, sabemos que estás trabajando, sí sabemos que también es una situación difícil para sostener a estas alturas del año, mirando un poco lo que va a ser también a diciembre, generalmente los precios también se ajustan, pero la cadena de costos todavía sigue siendo alta para hacer esos precios económicos. ¿Y los precios no podemos bajar? Ahora, la gente de los super, nomás lo que dicen acá, nosotros no podemos. Acá la carne nos trae 24, 25 el gancho. Los proveedores lo que tienen que bajar, nosotros no podemos todo esto. Aquí tiene un pequeño, como se dice, costo para por lo menos el consumo popular, ¿verdad? La carta es de mayor, como el puchero. El puchero lo que bajamos un poquitito, y la carnicería de segunda, porque ahora mismo ese un poquitito se queda un poco. ¿Cuánto estaban y ahora cuánto están? 30 estaban, y ahora bajamos 28, 29. ¿Y la carne de primera? De segunda. ¿Y el caso de la segunda? La de carnicería de primera, 2.000 guaraníes lo que bajamos, 38, 39 acá hay. Más o menos eso lo podemos dar. ¿La abadilla eso de imposible? La abadilla hay 39, 38, 39 acá. ¿Y la carne negra? 40, 41. Ahora bajamos a 39, mamá. ¿Apenas? Apenas, pero para mantener los clientes. ¿Cómo dice Pichacaruta? ¿Le llamamos? ¿Puchero? ¿Eh? ¿Qué puchero? ¿Puchero? 10. Hasta ahí podemos. Menos eso no podemos dar. Gracias, don Cirilo. Mientras está aquí, cortando ya uno de los pedidos que hace el cliente, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Emi. Vamos a... ¡Suscríbete al canal!